Bueno, yo pienso que un poquito de sinsabor por el resultado, porque creo que merecíamos la victoria, pero bueno, el equipo creo que hizo muy bien las cosas, según el planteamiento que hicimos en la charla, el equipo demostró jerarquía, mostró ímpetu, mostró saber manejar los tiempos de la carrera, saber manejar las circunstancias de carrera, cuando nos quedamos con dos corredores menos por esas circunstancias, se sortió esa necesidad que teníamos de los dos hombres ahí en el bloque y muy bien por los corredores que emergieron como sustitutos de ellos ante el desperfecto mecánico. Teníamos que estar atentos en la bajada, era una bajada muy técnica, resaltar la sagacía que tuvieron los corredores, la parte técnica en la cual hicimos un descenso que es peligroso, lo hicieron muy bien, estuvimos en el corte adecuado, salió la carrera como la habíamos planteado, un corte adelante, se quedamos en el corte de un grupo, un bloque emergente para Molano, se trabajó para eso y de igual manera la idea era también coger algunos corredores que estuviesen en la clasificación general y que no tuviesen la capacidad técnica para bajar, un poco, digamos lo hacía anticipados y los cogimos pues un poco anticipados, nos anticipamos al descenso y bueno, ahí ya refleja pues que ya tenemos dos corredores entre los dos. Yo me siento muy tranquilo por el trabajo que hemos hecho en la parte táctica, como usted dice, hemos recalcado todos los días en diferentes aspectos de la parte táctica, en Europa se hizo un muy buen trabajo, mientras estuvimos concentrados allá y es ayudarles a ellos también a que ese esquema cognitivo y de toma de decisiones sea adecuado para el equipo y necesariamente todos nos tenemos que proponer en la función de leer, de observar, de mirar la carrera de frente y tomar las decisiones adecuadas y no dar un pedalazo de más y hombre, estoy muy orgulloso porque es un equipo el más joven creo que de la vuelta, el más del 70% sub-23 y los corredores de experiencia también nos están aportando mucho, pero hasta el momento nos ha salido una vuelta muy buena para nosotros, cumpliendo todos los objetivos hasta esta parte de la carrera. Yo pienso que para nosotros nos viene, nos viene este resto de vuelta adecuadamente, reitero que hemos quedado una muy buena posición en esta primera parte, era importante estar arriba, estar motivados, estar cerca a la general, estar con los objetivos ya muy cerca y eso nos da mucho, mucho valor, nos amplía mucho más el reto para terminar la vuelta. Considero que vienen dos etapas de instancias muy definitivas que hay que consolidar la forma deportiva que tenemos y el equipo va a ir a más, va a ir a más, físicamente vamos a terminar bien la vuelta. La etapa de las palmas, que es una crono individual donde necesitamos que todos estén prestos a dar una muy buena crono para seguir manteniendo las posiciones y ya el campo abierto, la etapa larga, el de las vicisitudes, el de las estrategias, el de los inconvenientes que es la de Manizales. Pero hasta ahí digamos que la vuelta tiene que favorecernos a nosotros, mantener las posiciones y luego en las tres etapas siguientes, tratar de marcar otra etapa y buscar definitivamente campeonar en las 23 y definitivamente quedarnos en el top 10 de la carrera.